Hola que tal vecinas del City Girl Live En esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre los 5 tipos diferentes de misiones que se pueden encontrar en el juego Donde nos van a pedir recolectar varios tipos de objetos Primero vamos a hacer esto para conseguir el objeto de la misión Nos pide que hagamos esto Después esto Y esto Recuerden que para este tipo de misión y otra que les voy a explicar siempre se necesita un objeto en el departamento Lo pueden conseguir pero no es necesario que lo tengan en el departamento Lo pueden guardar en su baúl de decoraciones En esta ocasión el objeto es un baúl Entonces vamos a darle a continuar Y ahora nos vamos al siguiente paso de la misión Nos pide tener el baúl en el apartamento Para completar este paso nada más Así que lo sacamos, lo ponemos aquí Y ahora vamos a ver el siguiente paso Nos pide que recolectemos los regalos Que nos van a ir diciendo día a día antes del baúl Entonces vamos a darle en progreso Y aquí si se fijan te van poniendo algún tipo de calendario Este es el día de hoy Este va a ser mañana Dos, tres, cuatro, cinco y así Esta misión va a durar nueve días Y en el día de hoy nos están pidiendo este objeto Y nos piden seis Aquí dice seis Entonces los podemos pedir nosotros a nuestras amigas O si tenemos muchas amigas que ya mandan los objetos de los regalos Pues seguramente algunos ya nos habrán llegado a lo que son los mensajes Entonces este tipo de misiones Si se caducan Es decir, si pasan los nueve días Y nos faltó algún objeto por conseguir Podemos hacer dos cosas Una es Si no tenemos ningún objeto De los que nos pidieron algún día Lo que podemos hacer es pedírselo a alguna amiga Que tengamos de vecina Y que lo tenga Entonces ella lo que va a hacer es lo siguiente Vamos a suponer Vámonos aquí a los objetos Vamos a suponer que lo que nos está pidiendo esa amiga O lo que necesitamos Es digamos un alfambre roja Entonces lo que vamos a hacer es pedírselo Y ella tiene que venir aquí a mis objetos Y darle clic en pedir Entonces le da clic en pedir Aquí en la lista de jugando Estas son las que están jugando Y estos son todos los amigos de Facebook Entonces aquí en jugando Nos va a buscar Y nos va a pedir ese objeto A nosotros nos va a llegar En este apartado Que se llama Mis solicitudes de regalo Ven como en esta ocasión Ella nos está pidiendo esto Esto es Entonces A ella le va a dar Ahora le vamos a dar perdón En enviar regalos Y se lo vamos a mandar Entonces una vez que ella lo reciba Ella lo recibirá En mis regalos Y tendrá que dar clic aquí En aceptar Y enviar ¿Para qué? Para que ahora no lo regrese Como regalo Y entonces ahora sí Nosotros lo vamos a poder tener Si ella da clic Solo en aceptar Se queda con el objeto Pero no lo va a regresar Entonces no habrá servido de nada Y lo único que ella va a tener uno más Y en realidad no le hacía falta Entonces bueno Ese es un tipo de misión ¿Cómo hacer para saber Si tienen algún tipo de transmisiones Que no se No las consiguieron Con anterioridad? Bueno pues simplemente Se van a ir a decoración En el almacén En la pestaña de almacén Y tanto aquí en decoraciones Como aquí en aficiones Todos los objetos estos Que no son para decorar Sino que nos han dado emisiones O como extra O algún tipo de Emisión especial Pues simplemente Los vamos colocando aquí En el apartamento Los sacamos todos Los ponemos aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es cerrar esto Y vamos a pasar El mouse sobre cada objeto Yo lo pongo sobre este Y no me sale nada Lo pongo sobre este Tampoco Sobre este y tampoco Ahora lo voy a poner Sobre el baúl Y si se fijan Como va a ser aquí Progreso Entonces solamente Los objetos que tengan Esto al poner El mouse sobre ellos Son los que sirven Para este tipo de misiones Los demás no Los demás son para Otras misiones Que les voy a explicar Entonces vamos a guardarlos Otra vez Una vez que ya tienen El objeto Y que ya van a empezar A recolectarlos No es necesario Que lo tengan aquí En el apartamento Porque muchos dicen Es que el objeto No me va con la decoración Bueno pues simplemente Lo almacenan Y no pasa nada Cuando quieran saber El progreso Que llevan en la misión Simplemente tienen que Dar clic aquí Donde están todas las misiones Y aquí ven El progreso Que llevan En esa misión Y no tienen que tener Aquí el baúl Este tipo de misiones Son los que tienen pasos Normalmente son 10 Aunque algunas veces Ha salido de 7 pasos Normalmente son 10 Aquí nos van a pedir Que construyamos objetos Que se tardan Cierto tiempo En construirse O bien realizar Algunas otras actividades Por ejemplo aquí Nos piden En este paso Dos de 10 Es decir En el segundo paso Nos piden Hacer una llamada Tres veces Tener este objeto Que es el de La misión Este de aquí Tenerlo en el apartamento Y también Crear o construir Este objeto Entonces si nosotros Nos vamos A buscar el objeto Que nos han dado Para la misión Aquí la había dado Construir Pues lo obtengo Y listo Ya he completado Esta Me faltan Las 3 llamadas Bueno pues vamos A hacerlas Para mostrarles Como va cambiando De paso en paso Una Dos Y tres Ahí va Una Dos Y tres Y se completó El paso dos Ahora vamos a ver El paso tres El paso tres Nos piden esto Tener dos Dos objetos De estos Y nos tenemos Pues nos da la opción A pedírselo A las amigas Y construir También dos Objetos De estos Y también Ver lo de la televisión Bueno Pues vamos Al objeto De la misión Le damos en Crear Y vamos a construir El objeto Que nos piden Ojo En cada misión Hay algunas Cosas que Vamos a necesitar Que nos envíen De regalo Yo les sugiero Que si Sale una misión nueva Por ejemplo En esta misión Que acabamos de hacer Este es el objeto Que se va a necesitar Para construir Algunas cosas Entonces yo lo que hago Es inmediatamente Aceptar diez Que es el máximo Que me permite Tener el almacén Acepto los diez Y ya las llamadas Voy eliminando Y no se me llena la bandeja Y así siempre voy a tener Disponibles Para la misión Bueno Si se fijan Aquí tengo yo una Que dice caducada Esta que está caducada Era el mismo tipo De misión Que esta que les estoy Explicando Pero una vez Que se caduca Ya no se puede Completar como las otras Es decir Ya no podemos Pedir objetos Porque aquí no se piden Objetos Aquí se construyen Entonces La única forma De completarla Esta es teniendo Si no tenemos Ahora Pues no se puede Completar Solo se pueden Completar Las otras Siempre nos va a pedir Hacer un look O armar un look Para participar Y votar Por al menos Diez personas Si ustedes dan Enseñame Les va a mostrar Como Te abre Lo que es La ventana Del look Diario Y ahora Nos va a pedir Que demos Estas son Las votaciones Anteriores Esto Lo ignoramos Aquí está Nos va a pedir Que participemos En el look Siempre es El participar En el look De mañana Y en el look Que está corriendo Ahora mismo Lo que nos da La opción Es pedir votos Ojo Muchas chicas Dicen Es que no recibo Votos Es que si no Comparten su enlace Nunca las van a votar Porque en el juego Muy pocas votan Desde el juego La mayoría vota Desde las publicaciones Que ustedes Votan Entonces Si ustedes no publican El look Con el que están Participando hoy Nadie les va a votar Para eso Que siempre Entrar aquí Y darle En pide votos Y se comparte El enlace Y ahora Para participar En el de mañana Si no damos Pide aquí En participar En el de mañana No vamos a tener Ninguna participación Entonces hay que dar click Y vamos a armar El look Aquí viene un tema Mucha gente La verdad que no sigue El tema El tema Que te ponen El look de audio Si ustedes no saben Inglés Yo les recomiendo Que se vayan Por ejemplo Aquí Y le ponen Traductor Y el primero Es el traductor De google Entonces aquí Le van a poner Lo que dice el tema Lo importante Es que las voten Sus amigas Porque muchas veces Es que yo he visto Me he encontrado Una que no Tiene nada que ver Con el tema Pero como es Mi amiga O mi vecina Pues la tengo que votar Es igual Lo que importa Es que voten Por su vecina Claro que sería Lo más lógico Lo más leal Votar por alguien Que realmente va Con el tema Del día Pero la verdad Es que no es así Entonces simplemente La visten Y una vez que la tengan Vestida Le dan en participar Yo la voy a vestir Por ejemplo Ahora La vamos a vestir así Le quitamos este Le quitamos este Vamos a ponerle Este Y de zapatos Le vamos a poner Este Oye Esto es mejor Tiene una idea Esa que quitarle La nueva Ahí está Así la voy a mandar Yo Le doy participar Y listo Me dice que ya Tengo la participación Para el día de mañana Bueno Ahora nos pedía También votar Por al menos 10 personas Si se saben Yo he votado Apenas por 8 Entonces Tengo que completar Una más Y aquí Otra más Y listo Ya son 10 Le damos Continuar Y ya está Hemos completado La misión Del look Entonces le damos Click Le damos En siguiente Y aquí nos dice Los pasos Que hay que hacer Para completar La misión Nos vamos ahora Dando click En la puerta A la cafetería Y en la cafetería Es donde tenemos Que hacer Cada cosa Que nos decía Ahí En la misión Que es lo que Vamos a ganar Pues vamos a ganar Un tiro gratis Para la rureta De la cafetería Entonces vamos a Hacer los pasos Que nos han pedido Vamos a ir Hacemos click Sobre la muñeca Ok Pregunta por los sujetos Perdidos Es esta Después nos dice Que busquemos En los carritos El cargador perdido Y después El reloj Perdido En las vitrinas No lo encontró Hay que hacer otra vez Ahí está Ya lo encontró Ahora en la vitrina El reloj Listo Hemos completado La misión Y nos ha dado Lo que es El tiro gratis De la ruleta Toma ya 5 Bueno Pues esto es lo que Se pueden ganar Y lo que pueden hacer Al completar La misión De la cafetería Hay algunos tipos De misiones De construir objetos Donde te piden También algunas cosas Por hacer en la cafetería Así que yo lo voy a hacer De una vez Para completarlo Y ya está Hecho Como ustedes saben Hay diferentes tipos De profesiones Le damos click Aquí En ir a trabajar Le podemos dar aquí En cambiar de profesión Para que ustedes Las vean Y tenemos Diseñadora Chef Artista Autora O ingeniera De seguridad Industrial Bueno Pues ustedes Pueden hacer La que ustedes Quieren Y una vez Que entren En la profesión Que quieren Les va a dar Una misión Por hacer En este caso Es este de aquí Le damos click Aquí Y nos va a ir dando Un montón de cosas Por hacer Inclusive de completar Los trabajos Es decir Aquí tenemos Los trabajos Por hacer Hay que completarlos Si te fijan Te piden Uno de 15 Cuatro de 10 Uno de 15 Y hacer esto Nos va a dar A ganar ascensiones Y llaves Que nos van a servir Para poder obtener Un objeto Un apartamento Del juego Por ejemplo Aquí Yo Me falta Por tener Este de la Villa veneciana Y me piden Cierta 14 14 ascensos Si Me corra Mucha bulla O lo quiero Hacer ya Lo que tengo Que hacer Es darle Aquí Si es que Tengo los 112 de euros Que en este caso No lo tengo Y no pienso Gastarlos en eso Entonces para eso Hay que completar Las misiones De los trabajos Para poder ganar Los ascensos Y poder conseguir Más apartamentos Y también Más monedas Que es lo que nos va a ayudar También a comprar Algunos apartamentos Y bueno Esos son los 5 tipos De misiones Que tenemos En el juego Por ahora Y a veces También nos ponen Unas misiones Aquí en lo que es El diario de viaje Que por ahora Llevan mucho tiempo Sin ponerla Y al mismo tiempo Igual O sea Van haciendo cosas Van haciendo Pasos que te piden Y si las quieres Completar Aunque no lo hayas De hecho en su momento Pues igual Aquí se puede Completar Con otros Pero si los tienen Si no Pues no Entonces Esto es lo que les quería mostrar Los tipos de misiones Para que vean Donde las pueden encontrar Cómo realizarlas Cuáles se pueden completar Aunque caduquen Cuáles no Cuáles son misiones diarias Y cuáles son las del trabajo Eso es todo chicas Nos vemos en el próximo tutorial Y al hasta el punto Y al hasta el punto